No, pero el programa no voy a manejarlo. ¿Usted va a escuchar? ¿Perdón? Hubo un incidente aquí donde el señor, que se llama, le dijo rata a Perén. El domingo que ayer Perén pidió el derecho a decir que le dijo rata. Y nada más. Lo que quieras. Y terminó. Lo que quiero comentar es que el vocabulario los delata. Llamar a un ser humano rata, y yo me estoy yendo del programa y espero el respeto que otorgo a la gente, y este me grita rata, terrorista, asesino, etc. Es un paso previo a que alguien me agreda, me pegue. No, no porque estamos llamando a la policía. No, no es acá, es en general. Cuando ellos crean este clima de destrucción, después cuando viene la ola violenta, es lo que precisamente hace que la judiofobia funcione. Primero hay una deslegitimación del grupo. Son todos una rata, son todos un virus, etc. Y sigue insistiendo, no, pero yo no tengo nada en contra de los judíos, tengo en contra de este pequeño grupo que son el 90% de los judíos. Les quiero aclarar que acá en el debate no hubo ningún insulto, el insulto se produjo en el intervalo del corte. Cuando el señor le dijo rata. Pero no puede con él, como no puede pensar, no puede razonar, no puede mantener un diálogo sensato, sale, insulta, miente, no trae fuentes, grita, insulta. Eso es lo que quería decir. Y esto quedó clarísimo, te agradezco. Y te digo solamente que es el ejemplo más viviente del clima de violencia que se está avecinando en la Argentina y que el gobierno en estos momentos no está deteniendo. Así no me acusa después de que no sé qué. Gracias a ustedes. Con cuidado, si hay un problema, ahí tiene seguridad, policía, lo que quieran. Gracias a los dos. Venga a la cámara acá. Ahora te voy a dar todo el tiempo final para que vos... No quiero que te pongas mal.